El terremoto de 7,1 grados que sacudió el centro del país la noche del martes causó graves daños en la fachada del edificio marroquí, situado en el Centro Histórico de Ciudad de México, según los vecinos. El edificio de viviendas, que consta de 11 niveles, una planta y un aparcamiento y que está situado en el cruce de las calles Independencia y José María Morroquí, en el distrito centro, presentaba desprendimientos de trozos de la fachada y de la cubierta y algunas grietas. Felipe García, residente desde hace 11 años, dijo que los daños ya fueron reportados a las autoridades y que ya hay un comité de reconstrucción para determinar el costo de las reparaciones después de que Protección Civil emita su reporte. Sin embargo, otro de los vecinos afectados aseguró que el edificio tiene daños estructurales, hay 99 familias dentro y debe haber un acuerdo para que la empresa entre y haga un inventario. Los vecinos aseguraron que accederían a evacuar el edificio si fuera necesario, por ahora, la zona sigue acordonada con cinta amarilla para evitar posibles accidentes por la caída de escombros.